Ah, te dijeron, ¿quién te dijo? El portero ¿Cómo se llama? El portero, no lo sé Antonio No, no sé quién es el portero Ah, sí Y subes al once Sí, subí al piso once Mira, hijita, ¿cómo te llamas tú? Dana ¿Dana qué? Porque le tengo que dar mi nombre ¿Y yo por qué tengo que abrirte en mi piso? No, me he confundido, me disculpo Yo también me he confundido, ¿me das tu nombre? Dana ¿Dana qué? Ben Haim DNI ¿Por qué le tengo que dar mi DNI? Porque te ha zampado a mi departamento, la pisado acá Ya Y me disculpo por eso, me he confundido Yo he venido a otro departamento Mamá ¿Qué? Ven Lapicero ¿Qué? Lapicero, tráeme Por favor, ¿podrías pagar? Acá hay una mujerzuela que se ha zampado en mi departamento Lapicero ¿Puedes cerrar, por favor, la puerta? No, dice que iba al piso uno No, iba al piso seis Y ahí llegaba al piso once Le mandó, la mandó el portero ¿El portero? ¿La mandó para qué? ¿Para qué? Deseo regresar al piso uno, por favor A robar Se sea Mira, yo también ¿Sabes qué? Silencio Jaime Robé en cabuchón Y deseo regresar a mi casa Jaime ¿Qué? ¿Qué cosa quieres hacer? ¿Qué? ¿Qué? Tus datos ¿Qué? A mi casa no se zampa nadie Dana Ya, bueno Por favor, ¿puedo? Ya, ¿dónde? No puedes nada Nada ¿A qué piso? Cállate, cállate ¿A qué piso va? ¿A dónde has llegado? ¿A qué piso va usted? Al seis Al uno O al seis Ahora es el seis Primero me dijiste uno Después seis ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Vigas al cinco O al doce ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Entonces se reparte Se reparte drogas ¿Qué? Señor, por favor Cierra la puerta Deseo bajarme No, cierro Tú entraste acá No, no sé Cállate No me sirve Saca otro ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? No puedo Tú abrís Ese no es mío Déreme uno ¿Puedes? Déreme otra vez ¿Puede, por favor, cerrar la puerta? No puedo Porque tú abriste Escúarres Yo no cierro Yo soy Jaime Sillonis Y no cierro Ok Pero, por favor, cierre la puerta ¿Y tú le dan a qué? No le tengo que dar mis datos Ni mi nombre ¿Ah, no? No, por supuesto que no Ah, muy bien Muy bien Y ya se lo di Es más Ya le di como Ya le dije como mi llamada Por favor De mí me das No me voy a dar, mi DNI Tranquilo Cierra la puerta, por favor Me quiero retirar Mamá, exige Exige Porque termina mal Está todo desconfiado No, sigue Le ha pasado No Ah, no sale No tengo el lapicero No tengo el lapicero Por favor, puede cerrar la puerta No puedo Dana, ¿qué? ¿De dónde sales tú? ¿A dónde vas? He ido a una prueba de vestuario En un piso ¿Puede ver el estuario? ¿Y qué eres? ¿Manejón? Soy actriz ¿Actriz? Sí ¿De dónde? ¿Roberto Ángeles? Sí ¿Alberto Isola? Roberto Ángeles ¿Sí? ¿Y quién más? ¿Y quién más qué? Profesores de teatro Señor, por favor, cierren la puerta Me quiero retirar A mí no me ordenas, mujer No le estoy ordenando Te has metido en mi departamento No me metió su departamento, señor Lapicero 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 Me vuelven, sí, lapicero A ver Señor, por favor, cierren la puerta Me quiero retirar Me están esperando en otro lugar Yo no quiero No quiero que te vayas Porque ladrona ¿Qué? Yo no estoy acá ¿Te metes adentro? Ladrona Ladrona Estudiante de teatro Con Roberto Ángeles Y Alberto Isola Mis amigos ¿Y ya? Aquella de teatro No escribe bien Este no escribe ¿Qué cosa quieres? Por favor, señora ¿Podría, por favor, cerrar la puerta? No puedes ¿Pero quién? Ella está entrando Usted está entrando No, abrí la puerta Por Dios No, he abierto la puerta Y he preguntado Si es que había alguien ¿Qué pasó? Con rojo Con rojo Arregla ¿Qué cosa qué? ¿Puede cerrar la puerta Por favor, señora? No Voy a empezar a gritar Por ayuda Grita Jaime Va a venir Jaime Jaime Sí Vas a hacer ayuda Vas a hacer Ya, mujer suela A ver, dánate Apellido ¡Ayuda! 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 Sin ver, sin ver Jaime Qué joven con ellos ¡Ayuda! ¡Ay! Me dio la... La droga Ya, ya, no importa Ya, ya, no importa ¿Puede cerrar la puerta, por favor? ¡D.N.I. No le voy a dar mis datos Cierra la puerta He entrado a mi casa No he entrado a ningún lugar No he entrado a mi casa ¡Ayuda, por favor! ¡En el once! Nadie, me está haciendo nada ¡Por favor! ¡D.N.I. ¡Cierra la puerta, señor, por favor! ¡Señorita! ¡Cierra la puerta, me quiero ir! ¡Ya! ¡D.N.I. Cierra la puerta ¿Por qué te metiste? ¡No me vendió su casa! ¡Cierra la puerta, por favor! ¡No le quita, voy piso uno! ¡D.N.I. ¡No! ¡Vengo a otro lugar, por favor! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta, si roga! ¡Cierra la puerta! ¡No reparto nada! ¡Cierra la puerta! ¡Llámale a la policía, por favor! ¡Pero tú crees que tú a mí me vas a ordenar! ¡Pero tú crees que tú a mí me vas a ordenar! ¡Pero yo no me voy a dar nada! ¡Arregla tú, arregla tú! Ya, deja, yo arreglo con ella ¡Yo arreglo! ¡D.N.I. ¡D.N.I. ¡N.I., nada más! ¡D.N.I. ¡Siete! ¡Ocho! ¡Tres! ¡Como sé qué verla! ¡Cierra la puerta, por favor, ya! ¡Cierra la puerta, por favor, ya! ¡No, no, motor! ¡D.N.I. ¡Siete, ocho, tres! ¡D.N.I. ¡Siete, ocho, tres! ¡Siete, ocho, tres! ¡Setenta! ¡Tres, seis! ¡Tres, seis! ¡Cuatro! ¡Ya, listo! ¡Gracias! ¡Cierra la puerta, por favor! ¡Cierra la puerta, por favor! ¡D.N.I. ¡D.N.I. ¡Cierra la puerta, por favor! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡D.N.I. ¡Que vayan unos, mi bella dueña, de ir a donde quiera! ¡No hagas venir acá la fuerza! ¡Y la fuerza es mío, a robar! ¡No hagas venir acá la fuerza! ¡No ha venido a robar! ¡Tú estás pensando que el otro también que se ha vestido era para robar! ¡No es! ¡Por favor, cierran la puerta! ¡Espérese! ¡No puedo, pues! ¡Jaime, por favor! ¡Jaime, por favor! ¡Jaime, por favor! ¡Jaime, por favor! ¡Qué quiere, para qué quiere el lapicero? ¡Ya lo tienes! ¡Por Dios! ¡Cierra la puerta, por favor! ¡Cierra la puerta! ¡Ya! ¡Histérica! ¡Sí, histérica! ¡Me quiero ir! ¡Tengo otro punto que te hagas! ¿No ibas al 1? ¡Sí, estoy yendo al 1! ¡Es que está marcado, por favor! ¡Y ahora al 6! ¡Ya pues que vaya! ¡Y ahora al 6! ¡Y el que sabe lo que pasa es que se metieron los dos días gente acá! ¿No tiras al 5 o al 12? ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Cierra la puerta, por favor! ¡Cierra la puerta, por favor! ¡Cierra la puerta, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Tráeme, tráeme la pizarra, por favor! ¡Ayuda! ¡Adiós! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, que tienes la puerta, hombre! ¡Que tiene la puerta, Jaime! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡No me toques! ¡Ayuda! ¡Aléjate de mí! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¿Qué haces en mi piso de que te diga adentro? ¡Me confundí! ¡Me confundí! ¡Porque me mandaron! ¡Me dijeron que aquí vivía la persona a la que estoy buscando! ¡No vive aquí! ¡Eso es mi policía! ¡Se va a limitarlo delgado! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjame bajarme! ¡Por favor! ¡Cara el lapicero! ¡Ay! ¡Cara el lapicero! ¡Cara el lapicero! ¡Vas a caer! ¡Va a venir la policía! ¡Te va a llevar! ¡Venga! ¡Que me lleven! ¡Que me lleven! ¡Ay no! ¡Mira! ¡Solo unas putas gritas así de la calle! ¡Mamá! ¡Ya te lo vi! ¡Está ahí! ¡Déjame! ¡No me toquen! ¡No la toquen! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡Déjame mi mochila! ¡No me toquen! ¡Jaime! ¡Es de acá! ¡Te la caiguen! ¡Jaime! ¡Jaime! ¡ 했어요! ¡La señora! ¡POR POR FAVOR! ¡POR FAVOR! ¡VIMIÉN! ¡VIVO! No, quiero un nombre y solicitud. Ya dio su nombre. No, quiero DNI. Déjame apuntar. Dame el papel. No, tráeme uno que escriba. Por favor, señor, regrese a su casa, por favor. Grita, 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 estudiante de teatro. Qué garantía es estudiante de teatro. Ninguna, ninguna, señor. No, no soy nada. Me quiero ir a mi casa. Mira la pena que das. Por favor, me quiero ir. Por favor. Yo estoy en mi casa. No me he metido en su casa, señor. ¿Has abierto? He abierto la puerta, sí. ¿Con qué derecho? Le he pedido disculpas por haberme confundido. ¿Ibas al 6? No, iba a un piso. Dijiste 1 y luego 6. Sí, porque el 6 es en el que debería estar. Pero en el 1 me dijeron que vivía en el piso 11 y por eso marqué 11. ¿Qué familia? ¿Qué familia qué? ¿A dónde vas? Señor, por favor, me quiero bajar. ¿Qué bordel? ¿De qué estás hablando? ¿A dónde vas? Si voy al 1 yo sé de dónde voy. Si voy al 6 yo sé de dónde voy. Por favor, quiero bajar. Por favor. ¿Qué familia? ¿Qué familia? Ni siquiera es una familia. Es una prueba de vestuario. Ni siquiera conozco... ¿Prueba de vestuario aquí de manecón de modelo tú? Sí, yo. Sí, yo. ¿Tú? ¿Cuánto mides? Silencio. ¿Qué importa? ¿Cuánto mido? Por Dios. ¿Pero por Dios? ¿Cómo puedes tú querer prueba de modelo si no mires el metro setenta y ocho reglamentario? ¿Qué chulo? ¿Qué importa? ¿A quién le importa? Sí, soy un corbo a ser asqueroso. Sí, soy un coro asqueroso. ¿Qué importa ahí? ¿Qué te pasa? ¿Qué importa? Déjala ya. Ya, ya, ya. No va a pasar nada. Este es el único que te hizo el rojo. No, no, no. No hay otro. Ahí hay más. ¿Por favor? ¡Por favor! ¡Señora, no se vaya, señora! ¡Señora, no se vaya, por favor! ¡No se vaya, señora! ¡No se vaya, señora! ¡No se vaya, por favor! ¡No se vaya, por favor! ¡Señora! ¡No se vaya, por favor! ¡No se vaya, por favor! ¡Señora! ¡Y me quiere retirar! ¡Déjame bajar! ¡Entra a mi casa! ¡Señor, por favor! ¡Déjame bajar! ¡Apunta, apunta, toma lo que sea ya! ¡Señor, déjame bajar, por favor! Se llama la cámara, ¿no? ¡Por favor, solo déjame bajar! ¡Ya se lo repetí! ¡Ahí está! ¡Con que me lo dé suficiente! ¡Pero ya se lo vi! ¡Ya se lo vi una vez! ¡Aún lo tengo! ¡Por favor, déjame bajar! ¡Solo quiero irme! ¡Ahí está el vecino! ¡Por favor, señor! ¡Por favor, déjame bajar! ¡Va a venir el vecino, el vecino, el vecino! ¡Está tocando la fuerza el vecino! ¡Ya! ¡Va a entrar! ¡Piso 1, piso 6! ¡Por favor, déjame bajar! ¡Por favor, déjame bajar! ¡Se ha equivocado! ¡Se ha equivocado! ¡Se ha equivocado! ¡Es manejón! ¡Ay, mi sol! ¡Como sucede eso! ¡Ay, mi sol! ¡Ay, mi sol! ¡Paso sí me gustó! ¡Pero sí me gustó! ¡Pero sí me gustó! ¡Pero sí! ¡Pero ya me di! ¡Yo se lo di! ¡Por favor! ¡Ya se lo di! ¡Cállate! ¿Por qué tienes esa crisis de nervios? ¡Porque me quiero ir a mi casa! ¡Porque me quiero ir! ¡Fuera de lo normal! ¡Porque estoy asustada! ¡Porque me quiero ir! ¡Por favor! ¡Asustada! ¡Sí, estoy asustada! ¡Por favor cierran la puerta! ¡Me quiero ir a mi casa! ¿Por qué asustada? ¡Dime! ¡Dime usted! ¡Porque tal vez no me deja irme a mi casa! ¡Ya! ¡No te voy a dejar ir! ¡Por favor! ¡Simplemente curo mi casa! ¡Yo soy mi casa! ¡Ok! ¡Yo también he decidido irme a mi casa! ¡Por favor! ¡Ella está equivocado! ¡Tranquila! ¡Ven conmigo! ¡Ya! 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 ¡Ellos te garantizan! ¡Ellos te garantizan! ¡Ellos te garantizan! ¡Ellos te garantizan! ¡Que eres una persona que no hace daño! ¡Voy a pasar! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Panme una mano! ¡Dame una mano! ¡Dame una mano! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo hasta acá! ¡Caso, señor! ¡Paso, señor! ¡Pero no puedo atenderla! ¡La señora viene a mi casa! ¿Ok? ¡Se ha confundido porque le ha mandado el suje de tu casa! ¡Claro! ¡Casi! ¡En el 10! ¡Incidio! ¡No! ¡Tres! ¡Gracias! ¡Duene!